Si ustedes deciden ir a la calle, aquí está este pueblo para la pelea. Si ustedes deciden la locura por la cual van, y esto es un mensaje para toda la mujer, ellos saben, ellos saben ahí quiénes son los que andan con violencia, con actos terroristas. Pero son cómplices, ¿ves? Y al cómplice le cae exactamente igual. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ellos saben quiénes son los que tienen explosivos. Ellos saben los que tienen en la Universidad Católica Armas. Ellos saben a los que encontraron con fusiles. Ellos saben lo que tenía Daniel Ceballos escrito en un pendrive. Ellos saben lo que le encontraron a John Goycochea. Ellos saben quiénes son los violentos. No nos pidan a nosotros, luego que nosotros separemos entre los violentos y los no violentos, si ustedes no son capaces de levantar su voz hoy y decirlo.